Calidad y garantía total, J.I.L. Producciones Ella es, la elegante del folclor, Elena Daxa Mira que pena me da, te fuiste, te expreciando mi amor sincero Diciendo a otra vez al quien quiero, ahora lloras los engaños de esa mujer Diciendo a otra vez al quien quiero, ahora lloras los engaños de esa mujer Mira que pena me da, te fuiste, con esa mujer, ahora sufres por sus engaños Mira que acaso no te ve, estás pagando todo mi sufrimiento Cada lágrima que mis ojos por ti han llorado, ahora lloras los engaños de esa mujer Cada lágrima que mis ojos por ti han llorado, ahora lloras los engaños de esa mujer Despreciaste mi amor buscando algo mejor, mira que encontraste Ella te hace llorar, ella te hace sufrir, mi sufrimiento estás pagando Elena va a bailar, Elena va a bailar, Elena va a bailar, Elena va a vacilar Mi gente linda de Jauja Muévete, 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 muévete Vacila mami, vacila Huepa, huepa Así, 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 nos vamos por todo el valle del Mentaro Jauja, cincos, chacrampa, aramachay, rinconcito de mi valle Santos Cabrera e Irma Parra, Odiacuaripampa Elena para bailar, Elena para gozar